Nuestra Señora de Loreto, por don José Luis Garrido Bustamante. Hay como un deseo de elevarse en la quinta cofradía que va a la Catedral el Viernes Santo, la de las tres caídas de San Isidoro, la única de negro en este día que por definición debe considerarse como el más enlutado de la Sacra Semana. Se eleva a la tierra donde Cristo cae como si existiera un propósito decidido de atenuarle la caída, acercando a su cuerpo el suelo donde habrá de caer. Y sube a los cielos de la navegación aérea el nombre de la Virgen declarada patrona de los aeronautas en 1920 por bula de su santidad el Papa Benedicto XV y patrona de la aviación hispana poco después, mediante real orden del 7 de diciembre del mismo año, en la que se atendía el deseo de lo que entonces era servicio de aeronáutica militar de tener un titular, al igual que las diversas armas y cuerpos del ejército. El patronazgo acerca a su intercesión el histórico V de lo del Plus Ultra, primer avión que cruzó los aires del Atlántico Sur, pilotado por los oficiales Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada, que cuando regresaron presidieron una solemne función religiosa en acción de gracias entregando a la dolorosa una reproducción en oro del hidroavión en el que se habían volado, donada por María del Rosario Cabot, dama argentina, ferviente devota de esta advocación de la Virgen que así se unía a la celebración de la gesta de los ariadores españoles. Así que el desafío de la inmutable ley de la gravedad en el que incurre el ingenio de los hombres cada vez que surcan el aire a bordo de máquinas voladoras más pesadas que él, se halla patente en el simbolismo de la aeronave que desde entonces cuelga de la muñeca izquierda de la imagen. Y si se aguza la mirada o la intromisión curiosa de un zoom televisivo lo permito, puede leerse este nombre, Plus Ultra, detentador latino de la obsesión de ir más allá, en la parte inferior del morro del aparato Plus Ultra. Más allá, aquí recuerdo de más alto y más lejos desde aquel ya antiguo 22 de enero de 1926 cuando a las 8 de la mañana se elevara majestuoso a los cielos de Sevilla la auténtica aeronave que dio origen a la miniatura poniendo rumbo a Buenos Aires en donde finalizó felizmente la travesía. Siempre se ha manifestado hacia los expertos en el traslado y la movilidad de las cosas y personas la protección mariana de esta cofradía en la que primero se agruparon los cocheros y en la actualidad los aviadores. Desde el año 39 de la pasada centuria ocupa una amplia representación uniformada del arma aérea lugar, de preferencia, ante las andas profesionales de la señora en su estación de penitencia. Los Aires y la Virgen, renovando la tradición piadosa sobre la traslación por los ángeles y por el aire de la casita de la Madre de Jesús desde Nazaret a Loreto, que seguramente tuvo en consideración Benedicto XV para aprobar su protección universal sobre todos los que se encomiendan a ella antes de emprender un vuelo. Capitana de la nave que circunda el alto cielo, llévame cogido al vuelo de tu rumbo más suave, porque tienes áurea llave de la estela y el lucero, del inicio y lo postrero, y a la luz y lo secreto, nauta virgen de Loreto, quiero ser tu pasajero. Centro Step 2 Centro Participante